¿Qué pasa, frikis y frikas? Yo soy Mike, que vuestro que hable el contenido favorito, encantado Y el chistaco del día es para Adrián Javier Caich González Que dice, ¿a qué te dedicas? Dice, a respirar ¿A respirar? Dice, sí, no es mucho, pero me da para vivir ¿Has entendido la idea de esta sección? Los chistes cuanto más malos y desagradables, mejor Y ahora subiré este chiste a mi Instagram, así que puedes ir allí a seguirme Muchos me habéis estado pidiendo, haz la reacción de Iman contra Mike Tyson Pues ahora la vamos a tener, la vamos a tener, es que me estáis agobiando, ya me cago en... Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer la reacción La reacción, vamos a hacerla Y para los que todavía me seguís preguntando que si voy a seguir subiendo vídeos de Boikos Ya os he dicho que Invicto es una de mis sagas de artes marciales modernas favoritas Entonces no voy a parar de subir vídeos sobre la saga Entonces os lo he dicho, os lo llevo diciendo ya Estoy trabajando en unos cuantos vídeos del futuro de la saga Donde yo haré de productor ejecutivo Y crearé un universo guapísimo a partir de las cuatro cintas principales Esta semana, no sé si sí o no, ya veré Pero de la próxima semana no pasa Hemos venido a hacer una reacción, vamos a hacerla en vivo y en directo Bueno, no tan en directo Y sobre todo, acordaos de la nueva sección El chistaco del día ¿Queréis que vuestro chiste malo sea el chistaco del día y salga en el próximo vídeo? Pues aquí abajo ponedme todos los chistacos que os sepáis Malos, cutres, de esos que dan hasta vergüenza ajena, ¿vale? Tráiler en 3, 2, bueno, tráiler Siempre digo tráiler Ah, por cierto Mi voz sexy del día Perfecto Os podéis tocar De nada Tráiler en 3, 2, 1 Mike Tyson, una mala bestia Este hombre es capaz de matar a cualquiera de un derechazo Tres, son una mala bestia allá donde las hallan ¿Qué? Los chistes son los chistes ¿Yos? ¿O mí? El chistaco ¿Estás pues? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? 3 minutos ha dicho, ¿no? Wow La potencia que tiene Mike Tyson En un puñetazo, vamos Wow Oof, oof Wow Se está trabajando la zona del costillar, ¿vale? Es que, tío, Mike Tyson Es que es una mala bestia, tío Se está descojonando Es como que le está mirando por encima del hombro Y dice, un chiquito más que no puede Yo voy, yo voy Venga Ostras Un boxeador utilizando las piernas ¡Gracias! jajajaja el puerto va al Tyson wow wow es que esta coreografía esta, mira los primeros planos toma ya wow wow ha estado a un cuarto de de mili un milisegundo un microsegundo de estos para matarlo, porque si le enganza con ese golpe le arranca la cabeza de cuajo así pues que queréis que os diga es que Val Tyson, una mala bestia y mucho que ha aguantado mucho que ha aguantado Yip Man porque el último golpe si le enganchan le arranca la cabeza de cuajo y bueno es que esta saga me está encantando más que Invicto no bueno, no digo nada ya las compararé en un futuro Invicto 1 Invicto 1 contra Yip Man 1 y así iré las iré comparando y después sacaremos unas conclusiones todos juntos no voy a decir que me está gustando más y que no me está gustando bueno, ha sido guapo, guapísimo guapo, ahora ahora la 4 que no he visto es la que voy a ver ahora habiendo hecho la reacción de de Skorak un sinsentido lo que me estáis haciendo hacer un sinsentido me pedís que haga las reacciones pues las voy haciendo cuando la pedís y punto no me dejáis ni siquiera tiempo a verlas a ver la cinta me cago la bueno, esto ha sido todo yo soy Vaik y nos vemos en un próximo vídeo chao chau